Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos de regreso con una temática un poco diferente, pero eso no significa que no sea de mi agrado. Y es que esta perra que está aquí es fan empedernida, la número uno de American Horror Story. Yo de verdad tengo que reconocer que esta serie es, Dios mío, lo mejor que se ha inventado. El creador de este show es nada más y nada menos que Ryan Murphy. Alguien que Diosito puso en esta tierra para hacer magia. En su haber tiene exitosísimas series como por ejemplo Cortes y Puntadas. Glee, que por favor, hello, es un ícono. Pose, que fue de verdad algo groundbreaking por todo lo que significó, sobre todo trayendo a pantalla, a televisión abierta por primera vez, un cast en su mayoría trans. Hollywood, que me gustó muchísimo, la sacaron hace poco. También tiene American Crime Story, tiene también el American Horror Stories en plural, que acaba de salir. La icónica de humor negro, Screen Queens y también Rache, que a mí la verdad me encantó. Es que honestamente no hay nada que este hombre no haga que a mí no me huele la peluca. Como quizás muchos de ustedes ya sepan, muy pronto, el día 25 de agosto, Dios mediante, se va a estrenar la nueva temporada de American Horror Story, que en este caso se llama Double Feature. En esta ocasión, como ustedes siempre saben que hay mucho secreto alrededor de todo lo que tiene que ver con el show, lo poco que se conoce es que van a ser dos historias dentro de una misma temporada, con la diferencia de que una será basada en el mar y la otra en la tierra. En estos días, fue noticia de que la producción de esta nueva temporada se había detenido debido a que parte del grupo de producción que está haciendo el show había agarrado el jajajaja. Pero bueno, al parecer ya todo está bien, ya todo está en orden, porque sí se mantiene para el 25 de agosto el estreno de esta nueva temporada. En estos momentos, como muchos de ustedes quizás ya sepan, se encuentra saliendo un spin-off que ha traído a la gente muy confundida. Señores, lo que está saliendo ahora no es American Horror Story, es un spin-off. Se llama American Horror Stories y sí, es de Ryan Murphy y también cuenta en el elenco, en los episodios, con mucha gente con la que él comúnmente trabaja, pero esto no está para nada relacionado con American Horror Story. Es verdad que el show no es nada del otro mundo, creo que es probablemente uno de los peores trabajos que ha producido Murphy, pero de todas formas, esto no hay por qué asociarlo al mundo de AHS, porque esto es otra historia totalmente diferente. Y la propuesta de este spin-off es que en cada episodio se va a contar una historia totalmente diferente, salvo por los dos primeros que fueron continuos. El uno era la parte primera de una historia que estaba dividida en dos. Que la verdad, para mí, ni trayendo a la hija de Michael Jackson, aquello tuvo sentido. Horribles actuaciones, no le hallé nada de innovador. Lo único que agradecí es que comenzara este spin-off precisamente como mismo empezó American Horror Stories por allá por el año de 2011, con el Murder House. Pero fuera de eso, de verdad que es que nada, ni siquiera mi marido Matt Boomer ayudó a levantar el evento. Y lo más triste de todo, es que nos hicieron sufrir porque fueron dos episodios. Luego sale el episodio número tres, que fue este del cine, que a mí la verdad, creo que ese sí me llamó un poco más la atención. Creo que tuvo mejores actuaciones, la trama estuvo interesante. Muchas de estas personas que crean teorías, estaban por ahí tratando como que de unir el universo de esta historia con una de las temporadas. En fin, que no estuvo mal. Y el cuarto episodio, que es el último que ha salido hasta tanto grabo este video, sí fue mejor que los dos primeros, pero no llegó a estar a la altura del tercero. Este básicamente se nota, si ustedes son gente que les gusta mucho el contenido de YouTube, que fue un episodio dedicado a todos estos squads que hay dentro de la plataforma, ya sea el del Dubric o el de los Logan, ustedes saben, estos grupos locos que están en las mansiones haciendo locura y comiendo verga el día entero, era muy tributo a todo ese mundo de influencers de YouTube. Pero de todas formas, creo que las actuaciones estuvieron muy bien. Adoré que trajeran al chico de Glee, el que hacía el papel del chico en la silla de rueda, para este episodio. Y la verdad que también agradecí mucho la actuación de Danny Trejo, que es este actor de Raíces Latinas, que lleva ya muchos años en Hollywood. Nunca ha sido como que un gran exitoso personaje, pero sí es muy querido y de verdad las personas disfrutan los proyectos en los que él trabaja. De todas maneras, hay también que entender que en el caso de este spin-off, también es que es que se hace muy complicado, porque cada episodio no es lo suficientemente largo como para contar a fondo las historias. Entonces hay que tratar de ver cómo hace este guión que funcione cuando se cuenta con un tiempo demasiado limitado, porque cada capítulo es una historia diferente. Pero luego de toda esta información que he dado, que nadie me ha pedido, pero yo he querido decir, ahora sí vamos a entrar al plato fuerte de este tema que nos convoca. Y es que voy a hacer un ranking muy mío, muy propio, muy personal, de las series de American Horror Story, de peor a mejor. Y para comenzar, nos vamos con el puesto número 10. Obviamente, en este puesto tengo que dejar Double Feature, porque aún está pendiente de emisión. No ha salido, no la conocemos, no sabemos nada de ella. Puede que en un futuro hable de nuevo de la serie y ahí puede que cambie el lugar. Pero no quería romper que fuera un top 10, y por eso es que decido, aunque no ha salido, pero para cumplir con que sea un top 10, componer en esta posición a Double Feature. De todas formas, si esto para ustedes no es motivo suficiente, pudiéramos agregar el American Horror Stories, el spin-off, y digamos que entre Double Feature, que no ha salido, y el spin-off, pues estos dos, mi amor, ahí de cabeza, les regalo el puesto número 10. El puesto número 9, lamentablemente, se lo tengo que dar a Colt. Porque la verdad, sí fue, digamos que una temporada que estaba muy como que de momento, en un tiempo real, donde de verdad estábamos viviendo unas elecciones muy fuertes, tenía actuaciones espectaculares, y a pesar de que hubo mucho de estos temores que de verdad aquejan al ser humano, como por ejemplo, las fobias, algo que muchos de nosotros padecemos, ni esto yo creo que ayudó a que las temporadas fueran una de las buenas, o tan siquiera entre las mejores. En Culto faltó mucho, faltó de verdad dar más ese toque gore, ese toque siniestro, es como que estaba bien, pero al mismo tiempo yo sentía como que se iba demasiado de lo que ya Ryan Murphy nos tenía por años acostumbrados. De esta temporada, lo que más rescato es el personaje de Evan Peters, que de verdad que yo siento hizo espectacular, porque ni siquiera Sarah Paulson a mí me gustó en esta temporada. Yo la veía salir y te lo juro que corría, brincaba. Y si bien Culto no llegó a ser un asco de temporada, a mí particularmente sí se me hace como que dejó muchísimo que desear. Y ojo, yo no soy crítica de cine, ni una verga, esto es sencillamente a mi gusto personal. De hecho los invito a que ustedes me dejen saber en los comentarios en qué orden ustedes pondrían cada una de las temporadas si es que son fanáticos como yo de este show. En el puesto número 8, yo voy a dejar a Roanoke, porque la verdad no es que no me gustó. Creo de que la temporada explotó mucho, algo que en aquel entonces estaba muy de moda, que era todo esto de los falsos documentales, pero de todas formas sí fue como que faltaba algo. Es como que quizás habían temáticas que los fans del show llevaban mucho tiempo esperando que fueran tocadas y es como que uno dice, con esto es con lo que nos salen. Si bien, vuelvo y repito, no fue una mala temporada, creo que también, como mismo pasó por ejemplo con Culto, faltó un poco más de ese gore, de esa cosa grotesca que nos sorprende, que nos eriza los pelos y comúnmente nos dan en todo lo que es el universo de American Horror Story. Pero sí me gustó, por otra parte, el hecho de que hayan tratado toda esta historia basada en esta comunidad que realmente sí se llegó a perder. Fue basado, aunque con ficción, en una historia real. Porque esta comunidad que se asentó en este pueblo, que fue creo el primer grupo, la primera comunidad de colonizadores ingleses que llegaron a tierras americanas, es cierto que esta gente milagrosamente es como que desaparecieron así de la noche a la mañana. Es como que se quedaron ahí y cuando regresaron los que se habían ido a buscar un poco de provisiones y cosas que necesitaban Inglaterra y viraron, no había rastro alguno de esta gente. Fue como que nunca existieron, como que se los trago la tierra. Y algo que sí me gustó es que, bueno, pues a pesar de todo, no dejaran de la mano todo este tema de los fantasmas, de los entes. Y sí, de verdad que estuve un poco confusa. Es como que yo de momento no pude compenetrar mucho con la primera parte de la temporada. Y no es hasta la parte en la que ya los supuestos personajes personajes que de verdad vivieron todo el horror en esta casa vienen a formar parte de la temporada. Hasta ahí no fue que a mí es que me llegó a atrapar un poquitico más. Roanoke yo creo que sí es una de las más malitas y en eso probablemente la mayoría de nosotros estemos de acuerdo. En el puesto número 7 he decidido ubicar a 1984 que la verdad sí me gustó. Solo que cuando tú comparas con otras temporadas más icónicas del universo de American Horror Story pues, aunque nos haya gustado no podemos ponerla por encima de otras temporadas que son literal un culto. De todas formas 1984 cumplió. Cumplió porque tuvo buenas actuaciones una historia que relativamente se hacía interesante era, como todos pudimos darnos cuenta un típico tributo a todos estos filmes setenteros, ochenteros del slash de los asesinos en serie donde en los campamentos nadie quedaba vivo todo el mundo sucumbía debajo de las hachas los chorros de sangre por doquier pero a pesar de tributar a estos filmes sí me gustó mucho cómo se le dio su toque a HS con todo esto de los fantasmas con todo esto como por ejemplo recordando Murder House de los que morían ahí en el campamento pues no podían abandonarlo me gustó mucho también la historia que se creó entre el asesino y el hermanito que queda ahogado la madre toda esta trama que se crea entre estos tres personajes también me gustó de que tuvieran por primera vez dentro de el show dentro de lo que es el mundo de AHS a una actriz trans que es de hecho una de las chicas que también fue partícipe del elenco de pose y me gustó mucho también cómo entrelazaron historias ya que si recuerdan Rita que era el nombre de esta enfermera ella cuenta la historia de su padre que ella se sorprende al descubrir de que él es un asesino en serie y de verdad que 1984 pues también tuvo sus buenos toques grotescos con mucho gore adoré cuando a la villana la metían por la trituradora y salían los pedazos de carne volando no fue una temporada mala pero lo que más a mí me gustó es cómo se explotó la sensualidad era de verdad mojarse esas escenas de los aeróbicos las vestimentas los atuendos de los actores de verdad que te lo juro que a mí la papaya se me encharcaba 1984 cumplió solo que obviamente no puedo elevarla más en el conteo porque estaría compitiendo con otras que si fueron de verdad unas joyas la posición número 6 se la doy a Murder House no me quieran linchar yo sé fue el comienzo fue el inicio de todo fue la primera fue la que nos introdujo la que nos hipnotizó pero aún así en Murder House es como que yo no sé si quizás de verdad pude ver en ella esa excelencia de propuesta como tuvieron otras temporadas me gustó mucho las actuaciones de verdad disfruté mucho obviamente a Jessica Lange una actriz icónica que sin ella no se puede contar la historia del éxito de American Horror Story también como introducen a este joven casi principiante en aquel entonces iban Peters también a la Fanny Gun y de verdad si fue una buena temporada adoré mucho la historia todo esto que contaba de que todo el que moría ahí en la casa se quedaba como un prisionero más tuvo muchos twists muchos momentos de shock yo recuerdo que mi quijada cayó al piso cuando todos descubrimos que resulta que la chica también había muerto y nosotros nunca nos dimos cuenta eso para mi creo que fue la escena más icónica de toda la temporada me gustó mucho también como se entrelazaron historias nos contaron la Dalia Negra nos contaron el doctor que la asesinó que también fue un personaje real creo que Murder House fue de verdad todo lo que se necesitaba en el mundo del terror fue de verdad el comienzo de esta época de oro en el mundo de las series en el mundo de la televisión y de verdad fue lo que abrió el camino para que este show se convirtiera en lo que es hoy y miren cuánto ha llovido ya vamos para una décima temporada y si no me malinterpreten la serie esta temporada es muy buena muy icónica creo que las tomas la escenografía la ambientación la música todo te pone en cierto mood te engancha te conecta y fue muy épica fue muy buena pero de verdad las que vienen quedando aún por mencionar aunque me duela decirlo si fueron para mí mucho mejor que esta primera entrega el puesto número 5 se lo voy a entregar a Apocalypse que si bien fue espectacular a mí se me hizo también como que un poquitico desesperada a mí se me hizo como que quizás en ese año fue como que Ryan Murphy quizás no tenía como que una temática específica que quería tratar y dijo como que ¿saben qué? vamos a hacer un desmadre vamos a mezclar todo con todo sentido sin sentido terror con comedia el fin del mundo con revertir de que este se acabe o sea en esta temporada hubo de todo si me mega encantó como pudieron fundir también varias temporadas se fueron al murder house aparecieron la gente de Coven o sea que en Apocalypse nos dieron de verdad de todo un poco creo que lo que más me gustó fue el final fue muy bueno estuvo de verdad digno de como para cerrar la temporada obviamente las actuaciones fueron impecables de verdad si hubo cositas que me chocaron como por ejemplo historias partes de la trama que yo pensé que iban a llegar un poco más lejos y se quedaron así sin ningún tipo de explicación yo por ejemplo nunca entendí el por qué en un momento de la temporada darle tanto protagonismo a los dos niños a la parejita y al final los dos terminan muertos no pintaban nada no eran relevantes y yo me quedé como oye entonces para qué nos quisieron dar a entender como que aquí había algo de fondo algo fuerte en esta trama dentro de la temporada igual la escenografía muy buena la ambientación la música efectos estas cámaras que dirige Ryan Murphy que sólo él puede hacerlo Apocalipsis creo que es el primer momento oficialmente dentro del mundo AHS donde más allá de fundir temporadas y entrelazarlas es como que de verdad aquí vemos que puede que sí sea cierta esa teoría de que todas las temporadas sin excluir ninguna de ellas están relacionadas de una forma u otra todas con todas y ya llegamos al top 4 y este punto se lo quiero dar a Freak Show creo que esta fue la última temporada donde ya de verdad como tal pudimos disfrutar de los verdaderos actores señores perrones cabrones dueños de todo en esta serie en esta antología es el momento en el que se nos despide Jessica Lange la cual lamentablemente se tomó un hiatus dentro del show aunque la tuvimos de vuelta por unos breves momentos en Apocalipsis y me gustó también mucho la historia fue muy bonita estaba supuestamente sucediendo en un pueblo que existe realmente que se llama Júpiter que queda acá en el estado de la Florida y era pues bueno este circo de bichos de freaks de gente rara en los años 50 y yo creo que ahí es donde estuvo para mí lo más atrayente de la temporada que fuera basado en época y a mí la verdad me encantó todo el vestuario los peinados los maquillajes la tecnología con la que se jugó como por ejemplo para hacer posible el personaje de las siamesas interpretado por Sarah Paulson creo que aquí Jessica Lange una vez más estuvo magistral adoré también como se entremezclan historias pudimos conocer una gran realidad que existe aunque no se habla abiertamente de eso y es todo este cine tétrico que se hizo muchos años en Europa donde se grababan películas en las que literalmente amputaban a seres humanos que es así como de hecho el personaje de Elsa cuenta que fue como ella pierde sus piernas me gustó muchísimo también como trajeron a este personaje de la doble cara toda la historia lo grotesca que se puso la forma en la que matan a Emma Rovers este museo de objetos insólitos nunca antes vistos toda la escenografía el circo como tal en sí la cámara la fotografía la edición la dirección los personajes icónicos cada uno de ellos todos perrísimos ahí casi quedándose a golpes para convertirse en el protagonista porque si se dan cuenta es como que todos tenían gran peso dentro de la historia yo quisiera tener un lenguaje más vasto y amplio al menos desde el punto de vista técnico para poder describir la calidad de esta temporada pero lamentablemente si lo tengo limitado porque no estudié cine la tercera posición se la voy a entregar a hotel es cuando ya por haber perdido a Jessica Lange Ryan Murphy incluye a Lady Gaga la cual todo el mundo se lo había tomado a burla porque como veíamos que ella lo que hacía era bailar y cantar de verdad pensábamos que iba a ser una mierda de trabajo pero para sorpresa de todos Lady Gaga nos dio un personaje muy bueno muy completo muy detallado con muchos matices como la condesa creo de que toda la serie fue muy bien pensada adoré de que se mezclara realidad con ficción de que hubiera como siempre estos fantasmas icónicos que nunca pueden faltar en las temporadas de AHS me encantó el Hotel Cortés que fuera un tributo al Hotel Cecil adoré como trajeron a todos estos asesinos en series reales a formar parte de la temporada una vez más tenemos a un Ivan Peters icónico en una de las que probablemente haya sido de las temporadas más difíciles para el poder trabajarla me gustó muchísimo también lo sangrienta que fue lo tétrica las historias que entrelazaba todo esto era como que tan mágico como que tan espectacular te deja también como esta esperanza de que después de la muerte está esta vida eterna en la que nos vamos a poder quedar haciendo lo que se nos venga en gana adoré muchísimo el personaje de Sarah Paulson que fue muy loco bipolar la mujer se metió la temporada entera fumando y llorando el personaje super queer icónico de Dennis O'Hara o sea que te puedo decir esta imagen tan épica en la que entre él y una espectacular Katie Bates salen disparando tratando de asesinar a como diera lugar a la gente en el hotel es que esta de verdad fue una temporada bien perra bien cabrona la entendimos no las disfrutamos cada episodio era mejor al que le precedía es como que de verdad aquí si se votaron en full producción y había un guion muy bueno se contaron tantas historias en una misma temporada que te lo juro de que esta hubiera sido lo suficientemente buena al menos desde guion como para que probablemente hubiera tenido hasta dos partes hotel fue una temporada de verdad sublime y casi arrebatando el puesto número uno pero sin llegar a ganárselo he dejado en la segunda posición a Asylum yo de verdad te juro que esta fue la temporada que a mí me trajo de vuelta a la vida los personajes todos estos actores magistrales fue en una de las temporadas donde pudimos tener a Sarah Paulson en su momento quizás más sublime icónico y en la cúspide de su carrera creo que de verdad otra cosa que me atrapó mucho es la historia que contaba personas enfermas de la mente encerradas en este manicomio donde se sucedían cosas horrendas que no tiene de hecho mucha lejanía con la verdad se sabe que por años en muchas de estas instituciones han pasado cosas de verdad dignas de lástima hay ocasiones en la vida en la que la realidad supera a la ficción y hay muchos casos de estos asilos donde créanme que se han visto cosas peores que lo que vimos de hecho en esta temporada en asilo también podemos ver una vez más una temporada de época lo que la convierte en una obra maestra porque toda la escenografía los montajes de los estudios toda la producción fue de primera es además también otra temporada en la que tenemos muchas historias entrelazadas donde tenemos muchos personajes reales que Ryan Murphy trae a la ficción por supuesto dándoles un toque más afín al guión de la serie pero sin perder las cosas que en la vida real estas personas hicieron como por ejemplo el médico este que estaba ahí casi que cogiendo de conejillo de india a los pacientes tenemos a una Jessica Lange magistral que termina pues muy mal como ustedes pudieron ver en la temporada a pesar de que comienza siendo un personaje bien antagónico bien negativo algo que nunca falla para que una serie tenga éxito es un final de impacto y eso fue yo creo que lo que más catapultó a esta temporada porque la verdad nadie se esperaba que ese doctor en el que Sarah Paulson tanto confiaba era señores el gran monstruo de toda la historia como si fuera poco nos venden también una subtrama de abducciones extraterrestres que es lo que le pasa al caso de Evan Peters que como pueden ver manejan esta historia de una relación virracial entre él y su esposa que era una mujer de raza negra algo que en aquellos años en los que estaba basada la temporada era muy mal visto tuvimos también demonios como pudimos ver este literal diablo que llega a poseer a una espectacular Lily Ray además de que todas estas cosas de Asylum que nos hacían mordernos las uñas llorar de desespero cada episodio nos ponía más en tensión si hay una temporada que ustedes pueden ver una y otra vez sin aburrirse sin cansarse es Asylum porque de verdad créanme de que esto es una joya la única razón por la que yo no le doy Asylum el puesto número uno es porque la verdad no me gustó para nada el momento musical en el que cantan bana bo bana banana bing bong bing bana eso creo que es muy Ryan Murphy como diciendo recuerden que yo vengo del mundo de las series musicales pero aún así no había que poner eso y lo volvió a hacer de nuevo en Freak Show pero por lo menos en Freak Show fue una cosa más como que sentimental fue una cosa que de verdad hasta me llegó al corazón ver a esta gran artista que está ya como que en el momento de clive de su carrera recordando rememorando cuando ella era la gran estrella ahí me hizo un poco más de sentido pero la verdad aquí en Asylum esto a mí es como que no me resultó atractivo aunque ojo el hecho de que a mí no me haya gustado no significa que para los fans de la serie e incluso los críticos este sea uno de los momentos más épicos no sólo de la temporada sino de todo lo que es la antología completa de American Horror Story y llegamos al primer puesto por supuesto que ya todos sabemos cuál es y es nada más y nada menos que la perrísima potrísima dueña de todo la que de verdad tiene los huevos grandes Coven Dios mío qué pájara allá afuera no adoró Coven esta es la temporada de culto para todas nosotras las mujeres modernas con el boy atrás Coven es todo lo que uno necesita en esta vida gay que Dios nos ha puesto a vivir porque se queda en el número uno Sarah Paulson haciendo una vez más o sea un desmadre con la actuación demostrando de que ella es probablemente una de las mejores actrices vivas que tenemos en estos momentos Jessica Lange creo que aquí si fue de verdad una clase magistral de actuación la que dio creo que de hecho esta fue para mí su mejor temporada porque su personaje era de verdad señores una cosa fuera de este mundo cuantos matices cuanta piel cuantas capas de cebolla tu sacabas y sacabas y sacabas del personaje de la suprema Ryan Murphy le dio muchas posibilidades a artistas jóvenes a artistas que querían posicionarse de cierta forma dentro de Hollywood nos traen a la Fanny Gun de vuelta tenemos a Emma Rovers y así muchas otras que si bien no tenían papeles principales pues también enriquecían mucho la historia encima de eso todo el guion la historia que cuenta este joven de brujas que viene a defenderse a como de lugar de los peligros que les acechan que pueden llegar a destruir su joven son todas niñas adolescentes que tienen este don de la brujería pero muchas ni lo saben y entonces tienen la oportunidad de asistir a esta academia donde les van a enseñar no solo a explotar sus poderes sino también a como controlarlos toda la cantidad de muertes de hachazos puñaladas cabezas arrancadas que hay en esta serie de verdad que fueron súper épicas una vez más nos traen en esta temporada gente que de verdad existió personajes reales algo que siempre he agradecido muchísimo de American Horror Story y en este caso tuvimos a el hombre del hacha que existió de verdad que fue este asesino que por años sembró el terror en New Orleans y adoré de esta temporada que ellos te contaron de inicio a fin toda la historia real de este caso de este hombre llegando incluso hasta poner dentro de la serie el dato que creo yo que es más atractivo y nos hace recordar esta historia real que es cuando él envía una carta dejándole saber al pueblo de New Orleans que todo el que a la medianoche no esté tocando música de jazz él se va a encargar de quitarles la vida también hello una Angela Bassett icónica épica dueña de todo en el mejor personaje que nos ha dado hasta ahora en todas las temporadas en las que ha participado de American Horror Story haciendo de la única de la reina de la magna Marie LeVue otro personaje real que existió y de verdad que Angela Bassett hizo un trabajo espectacular como la reina del vudú y entonces todo este guión toda esta guerra entre brujas las del vudú luchando contra las del otro coven pero encima de eso todas ellas también tratando de sobrevivir a otro tipo de enemigos que les acechaban es en la única temporada hasta ahora donde hemos llegado a ver zombies todo este tema de la brujería me encantó creo que fue muy buena la temática para este año para esta temporada aquel épico último episodio donde hay que finalmente encontrar a la suprema y todas tienen que pasar este número de desafíos de pruebas una de ellas que es la que de hecho va a poder hacerlos todos es la que le va a quitar la vida a Jessica Lange porque cuando una nueva suprema nace surge la antigua fallece Emma Roberts con un personaje icónico muy parecido al que después tendría en el futuro protagonizando Scream Queens sale Stevie Nicks que es de verdad un icono de la cultura popular musical americana pero que encima de eso es una mujer que de toda la vida si es cierto que se le ha acusado de ser una bruja y ella pues como para joder hace una aparición un cambio en esta temporada el vestuario todo este desroche de negro toda esta elegancia que se haya hecho en New Orleans que es una ciudad que de verdad te enamora a la cual tu llegas y no te puedes ir es como que señores no se que mas decir para convencerlos Coven fue es y será la mejor temporada de American Horror Story por eso es que yo le doy el primer puesto pero bueno así entonces termino ya este video que me imagino que va a durar una eternidad pero si quiero saber que ustedes me cuenten en esos comentarios número uno si conocen la serie número dos en caso de conocerla que me den su propio conteo cual es para ustedes el ranking de estas temporadas están de acuerdo con el mio difieren déjenme saber suscríbanse a este canal activen la campana de notificaciones compartan con todos y si te gusto este contenido en particular regalame un bonito like yo soy Anika Lecler y ves ya hoy estás descubriendo algo nuevo de mí que yo amo soy fan empedernida gritona chillona de American Horror Story chao